No, nosotros vamos a quedar electrificadoras cuando caigamos calor a la huella. Las chicas tienen otro precio. Bueno, las chicas son diferentes. Dicieron mate, ¿no? Sí, sí, nos están calentando la huella. A pulmón. Acá viene la parte más grande. Juan, ¿me sacan aportes a nosotros porque mañana vamos a correr tres o los pingüinos en serio? No, no, no. Mira los pingüinos. Si me denme ver el martes en la Antártida, los corriendo tres de pingüinos, ese soy yo. Mira los pingüinos. Me llamó Marcelo Bernal. Pablo, ¿qué pasó con la corriente? Dice que la vía esta vez que por prevención. Pero ya hay un ronadando para ellos. Acá hay un ronadando ahí. A ver, por favor, déjame escuchar al piloto. Cerrales, la basta. Ahí está la plataforma. Ahí está la plataforma, mirá. Hacéle un toquecito y aflojales. Yo no quería ver que pasé el tren, estaba ya pariapada la vía vieja. ¿Qué vía, doctor? ¿Eh? No, no, pero con los puentes que estaban firmando. No, no, pero está adentro. ¿Está adentro? Bueno, vámonos más. No, no. No, no, pues. Fácil, ni se siente de acuerdo con esto Ah, pero bueno Ah, sí, que está buena para ti ¿Qué hace cuando? Bueno, todos felices, todos contentos ¿Ves que acá hay 20 metros de profundidad? Bueno, acá no hay 20 metros de profundidad ¿Qué es lo que es la corrida? Y está 20 mucho bien ¿Cómo va? ¿También cuando me preguntes? No sé yo, veníamos 20 La parte que ve así, no es lo mismo Dale, no va Bueno Yo lo mismo que voy a ser en tu casa Que yo sé Don de qué 98 En ese noche No va No va Yo no me imaginé que iba a estar así Pero no, no me pido No me pido Cuando te pongas Levanta Levanta ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! Pedirle el código ¿Ya tenemos más licencia? Dariego Sí, señor, buenos días ¿Me pongo de locutor? Para, para ¿Y acá? Señor Picho, ¿a qué es la virgite? 10.32 ¿10.32, castellano? 10.05, 10.00, Rufino ¿A qué hora salimos, Rufino? 10.10 10.10 Sí, ponele 5 minutos más y volvió No, ¿cómo rápido? Este es el tren de alegría, papá Sale de noche y llega de día ¿Por qué? ¿Por qué? Y al Verdi No queremos ir aquí gente de la vía pescando Y ponele 40 minutos Pumplito No, se quince de sí Bueno ¡Uy, se quince! Bueno Eh, ¿de qué lado estamos? ¿Estás del lado del nocturio no tener para atrás? Sí ¿De dónde estamos? Sí ¿De dónde estamos? Sí ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? Sí ¿De dónde estamos? Listo amor, te llamo un ratito, conforme, quebra conforme. Listo porque las chocan 10.41, ¿no? A mi lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miguel, para las de las. ¿Miguel? No. No, no, tenés que prestarle más comida. O un postre. ¿Un postrecito? Tenemos el gordo que es un bombón asesino. ¿Sabes por qué? ¿Qué, pasamos la laguna? Sí. Ah, bueno, porque yo fui a buscar. Ya la pasamos. ¿Eh? ¿Cómo que pasamos la laguna? ¿Lo viste que estabas en el listo? La vida está más muestra. Enfrená que volvemos, ¿ah? No. No me digas que pueda. A decirle a un muchacho que te muestra la filmación. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué bien que estuviste ahí. Ay, Dios. Genial. Eh, fue fe. ¿No lo van a subir al Facebook? Ahí ya salimos todos abrochados. No, papá. Quedá tranquilo. Con los comentarios. Te digo más. Me parece el dolor rotazo. Me parece el dolor rotazo. Me parece el dolor muy temerlo. A ver. No te digas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aparte, te metabas otra vez. Ahí ya. Un ponselo. Llevo para arriba. Un ponselo. Casi al lado. Ya, le tenemos luego. Ahí ya. Ahí ya. Un blu. Arroz. Está buena la vela. Gracias. 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 No, no. No, no.